He podido probar todo tipo de material, algo que puede gustar, no cualquiera en mi lugar Pero el brillo de tus ojos deslumbró a las demás, cada curva de tu cuerpo me impedía respirar, baby Ahora necesito que me hagas tú, si tú, que me digas de qué sientes, hoy te noto diferente A menudo me pregunto si tu amor será real, porque algo tan hermoso es difícil de encontrar, baby Eres solamente un millón No hay nadie que te pueda arreglar, sé que no hay en ningún lugar Nada comparable, no hay nadie comparable a ti Una mujer natural, no le importa lo material, solo busca un amor real, el que le puedo ofrecer Que más da lo que otros digan, si ella piensa solo en mí, el futuro estaba escrito y solo me hablaba de ti, baby Ahora necesito que me hagas tú, si tú, que me digas de qué sientes, hoy te noto diferente A menudo me pregunto si tu amor será real, porque algo tan hermoso es difícil de encontrar No hay nadie que te pueda arreglar, no hay nadie que te pueda arreglar, sé que no hay en ningún lugar Nada comparable, no hay nadie que te pueda arreglar, no hay nadie que te pueda arreglar, sé que no hay en ningún lugar Nada comparable, no hay nadie que te pueda arreglar, sé que no hay en ningún lugar Nada comparado, no hay nadie comparado a ti Vas a saber, toda la verdad, donde quiera que estés, te voy a buscar Uy, ahora que estamos a solas yo te quiero decir Escucha baby, esta es la realidad No existe nadie que me aparte de ti Tú eres para mí, baby, para mí Y yo He podido probar todo tipo de material Algo que puede gustar a cualquiera de mi lugar Pero el brillo de tus ojos deslumbró a las demás Cada curva de tu cuerpo me impedía respirar, baby Ahora necesito que me pides tú, chico Que me digas de qué sientes, hoy te noto diferente A menudo me pregunto si tu amor será real Porque algo tan hermoso es difícil de encontrar, baby No hay nadie que te pueda desampar Sé que no hay en ningún lugar Nada comparable, no hay nadie comparable a ti